Hermancito Piñeres Como se premia bonita cada día en la vida que diste por mí Con pocas preguntas hechas, con pocas respuestas, solo amarme así Y a distancia no te asusta, si no te preocupas, ¿dónde vaya yo? Someterme no has pensado, te va hasta un pedazo de mi corazón Cuantas veces cuando yo estaba triste, tú tampoco eras feliz, tú tampoco eras feliz Me ocultabas lo que podrían decirte, los insultos para ti, las envidias para mí Y en vez de juzgarlo a quien tiene el poder, por la forma loca de amarnos los dos Me paro de celos si alguien me la ve, caminando por el valle que amo yo Me paro de celos si alguien me la ve, caminando por el valle que amo yo Y si te aleja, que me importa morir, si me aleja, para qué resistir Si te aleja, que me importa morir, si me aleja, para qué resistir Doctor Quique Daza, el alcance del topey ¡Adiós! Como se tremía morena, quererme a sabiendas que puedo partir El mundo da tantas vueltas, pero tú tan buena, siempre estás allí Si en el cielo hay otra vida, yo sigo la mía, contigo mujer Dios habrá de perdonarnos, por tantos pecados, de tanto querer Cuántas veces cuando yo estaba triste, tú tampoco eras feliz, tú tampoco eras feliz Me ocultabas lo que podían decirte, los insultos para ti, las envidias para mí Que puede juzgar por quien tiene el poder, por la forma loca de amarnos los dos Me moro de celos y alguien me lave, caminando por el valle que amo yo Me moro de celos y alguien me lave, caminando por el valle que amo yo Y si te alejas, que me importa morir Y si te alejas, para qué resistir Si te alejas, que me importa morir Si te alejas, que me importa morir Si te alejas, para qué resistir Si te alejas, que me importa morir